El tren es para No mirar atrás Si pillo drogas es para verme a mi mismo Un día más mis retinas arden de rutina Víctimas del tedio de este invierno Te odio le grito al espejo, al cuaderno Porque solo tu serás eterno Estoy en el punto medio Entre las fantasías de un niño Y las patologías de un enfermo Tengo una hucha de alegrías Una mansión de misterios La primera me da alergia y la segunda me da miedo Y vivo embriagado esperando que pase el tiempo Pero los relojes se han parado Y los calendarios son del año pasado Aunque tus ojos como el cielo no han cambiado El fuego se apagó, más tus brasas no Y yo soy de aferrarme a lo acabado Vivir enterrado Entre verdades que mienten Y sueños que soñé despierto y murieron dormido Tenté a la suerte, lloré la muerte De mis sentidos, yo solo quería sentirme vivo Sentir que vivo para algo Y pensando en el que me desvía del camino Por eso no salgo Y si salgo es combino Sino uno de mis mejores amigas Sé que me creas si te digo que respiro mejor en tu corazón Si lloro por tus ojos, más cometo el crimen Pues necesito redención Si la vida me da carbón, lo usaré como motor Digo, en mis días positivos Más tus polos opuestos me tienen frito Estoy haciendo ritos en la habitación de los gritos Por orgasmos y enfados a ratos Yo escribo letras que tendrán sentido en un futuro Te mato el pato, pero tú ciegas los platos Beso tus tetas y lamo lo oscuro Me envidian el sushi o el carpacho Por ser el más crudo Yo envidio al ciego, sus recuerdos no son claros Y es envidiado el pobre por el avaro Desmarillos varios y raros Aunque a veces pienso que lúcido vuelo Y observo, veo y disparo Posaré cuervos en tu tejado He encontrado la aguja en el pajar Pues quemé el pajar Vuelvo a barajar, a tirar los dados Estoy abaratando a mi despido De la tierra en la que vivo, claro Porque muero cuando veo que para ti ser feliz es caro Estoy pensando en el suicidio mientras sonrío Y hablo de lo banal sin motivo Hoy paro Paro Antes de que vuelvas a buscarme Me abrigo de la ciudad No me quedan ganas para amarme Vivo en la bona gine del mar Antes de que vuelvas a besarme Me habré perdido en el mar No quedan fuerzas para encontrarme Vivo en la bona gine del mar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video